De las cartas del Padre Pío. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración del Padre Pío al Ángel de la Guarda Oh, mi santo Ángel de la Guarda, cuida mi alma y mi cuerpo. Ilumina mi mente para que pueda conocer mejor al Señor mi Dios y amarlo con todo el corazón. Vigílame cuando rezo para que no ceda a las distracciones de la vida. Ahora, sosténme con tus consejos, para vivir como un buen cristiano, y ayúdame a cumplir las obras de generosidad. Defiéndeme de los engaños del maligno y socórreme durante las tentaciones, para que pueda vencer en la lucha contra el mal. Oh, mi querido Ángel de la Guarda, recito esta oración, para pedirte que permanezcas siempre a mi lado, y para pedirte que no ceses nunca de ser mi Ángel de la Guarda, hasta que yo sea llamado al recinto del Señor, donde adoraremos juntos por toda la eternidad a Dios nuestro Señor. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Escuchemos, hermanos, el consejo que hoy nos da el Padre Pío. Confía en Dios y espera en su bondad paternal, que la luz llegará. Eleva con gran fe tu mente a la Patria Celestial, y a ella estén dirigidos todos nuestros afectos y todas nuestras aspiraciones. Admira a los que ya han alcanzado el cielo, que no llegaron allí por otro camino, sino recorriendo el camino del dolor. Aquella es nuestra verdadera Patria. ¿Qué importa que se llegue a ella solo por los descabrosos caminos de la tribulación y del sacrificio? Lo que Dios quiere de ti es siempre justo y bueno. Sea eternamente bendito. Pongamos manos a la obra. En el cielo no tendremos otra tarea que la de cumplir la voluntad de Dios. Esforcémonos en bendecir al Señor, en las humillaciones y en las ofensas de las que hemos sido hecho signo. Bendigámoslo en las tribulaciones de nuestro espíritu y en los desgarros del corazón, porque todo está ordenado por Dios con acertada previsión. Y esto es lo que se va cumpliendo en ti, de modo especial y por una particular predilección del Padre del Cielo. Él sea bendito por siempre en todas nuestras miserias y en todos nuestros sufrimientos. Bendícelo en todo lo que te haga sufrir aquí abajo y alégrate, porque a cada victoria que se consigue corresponde una nueva corona en el paraíso. No te detengan ni te atemoricen las violencias que debemos hacernos, porque el Señor es fiel y no permitirá que la tentación pueda vencerte. Oración final para las causas imposibles y urgentes Oh Dios misericordioso, tú que has elegido al Padre Pío y lo has elevado ante la cruz del mundo, convirtiendo a tantos pecadores al misericordioso corazón de Jesús, otórgame una conversión profunda en mi alma para que ingrese a su hogar celestial y a su eterna gloria. Clementísimo Padre Pío, tú, que cumples milagros a quien te invoca y da solución a las causas desesperadas y urgentes, mírame con piedad y conforme al querer divino y a mi propio bien. Obténme desde Dios la solución para mi causa imposible. Ahora, en un momento de silencio con mucha fe y confianza, haz tu petición. Padre Pío, lleno de bondad y clemencia, a ti dirijo esta oración para las causas imposibles y desesperadas, implorando tu potente intercesión. Socórreme pronto y no rechaces mi pedido, pues tú posees el privilegio de ayudar a quienes han perdido casi toda esperanza. Oh Padre Pío, que fuiste elegido por Dios para ser medio de su infinita bondad, tú, que en su nombre realizaste milagros y prodigios extraordinarios, estableces sobre mí tu dulce protección. Ilumina mi vida y concédeme lo que te pido, porque todo aquello que es imposible, en tus manos se vuelve posible. Otórgame un corazón altruista, ayúdame a ser caritativo con mis hermanos más necesitados, y enséñame a ser más generoso sin buscar una recompensa terrenal. Querido Padre Pío, a los afligidos has concedido protección y paz, gracias y favores. Escucha mi oración para mi causa imposible y difícil. Dígnate a consolar mi ánimo dolido. Glorioso Padre Pío, ejemplo de vida en Cristo, compasivo del sufrimiento humano, concédeme tu intercesión, y hazme digno de ser escuchado. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.